...visitante en el Guillermo Amor, está jugando ya, primer balón recuperado por la selección española, el avance ya por los más débiles, digo en principio, porque también se apuntaba en el primer... ...que ha recuperado de nuevo España, este es Brahim, que calidad tiene Brahim, madre mía, ahora no ha podido, de nuevo con Beltrán, otra vez Brahim, por dentro Brahim, que buena... ...la pared que tiró con Morlanes, continúa Brahim, trata de recortar, aguanta, ahora se hace un lío, Morlanes, Ferran, que buen taconazo para Brahim, estos dos son dos fenómenos... ...que bien Brahim, se va, el toque demasiado largo, no pudo llegar él, a lo que yo creo que pretendía ser un autopase, tampoco Ferran, que acompañaba en la carrera, así que ahí... ...balón de nuevo para la selección española, otra que cae en los pies de Brahim, no supieron sacar el balón en cuanto aprieta un poquito la selección española... ...sus dificultades son máximas para salir de la zona defensiva. Sí, su fútbol es lo que hemos visto antes, intentar aprovechar algún córner, algún centro lateral, y mientras tanto no quieren el balón. Uy, Brahim, qué bueno, qué bueno Brahim a la bala, el balón al corazón del área, lo ha sacado ahí como ha podido Christophe, la recupera Brahim, Brahim en acción individual... ...se metió entre cuatro al final, la perdió pero la va a recuperar, el cuero rechazado, el disparo... ...pero lo recupera Morlanes, ahí viene de nuevo Brahim, otra vez la galopada del zurdo de oro de la selección sub-19... ...bueno, zurdo, diestro, lo que sea, es más zurdo que diestro, lo que pasa es que, claro, como también golpea con la derecha... ...le da igual. A ver Pozo, a ver Pozo, dentro para Brahim, Brahim tratará de revolverse, está rodeado... ...balón perdido ahora por Ferran Torres, pero lo recupera Brahim. Ahí viene de nuevo el jugador del City, trata de irse en el uno contra uno, al final cae, yo creo que le han echado el del Real Madrid jugando con Brahim. Brahim con Morlanes, qué buena la combinación, magnífica la pared, Brahim ahora cae y ahora sí piz una indicación. Brahim, levantando el brazo, se la ha pedido, golpea Brahim arriba, se le fue, a punto de recuperar, aparece Brahim, se aprovechó del rechace. Ya sabemos a lo que van a jugar, así que hay que tener paciencia y sobre todo buscar a este hombre. ¡Uy Brahim, qué barbaridad Brahim! ¡Qué barbaridad! Al final la perdió desde el saque de esquina anterior, Brahim. En la frontal Brahim la pierde, iniciando una nueva acción ofensiva de España, combinó con Brahim. Autopase de Brahim para Alejandro Pozo. Brahim, ahora se ha tirado a banda otra vez, Abel. Sí, le gusta mucho tirarse a banda y partir desde la izquierda. Ruelta con Azo para Brahim, Brahim intenta la acción individual, madre mía, lo que ha hecho Brahim. Matar Krastev, viene el contraataque de España, Brahim lleva por su banda, Oye Cano Morlanes, entre líneas Brahim, por delante Ruiz, por delante Pozo, va a recibir Abel. Abel la deja para Brahim, dispara a la banda Brahim. Brahim, buscando como siempre el desequilibrio en la acción individual, ahora tiene el apoyo ahí de su socio Ferran. Continúa Brahim, la deja para Morlanes, Ferran, Brahim, Brahim se equivocó. A Pozo les ha hecho peligro, así que ahora están volcando mucho el juego por allí. Brahim, Brahim con habilidad, dispara a Brahim, ¡paradón! La ha sacado ahí como ha podido Bakadinov, la tiene de nuevo Brahim para España, balón dentro del área, Cuenca se gira. Con Miranda y Miranda para Brahim, aquí viene Brahim de nuevo Abel. También España estaba preparando para mover el banquillo. Se está ultimando el primer cambio en el banquillo español, dispara a Brahim. Marte, Zabate, jugando con Brahim, buen balón de Brahim. Va a recibir Brahim, lo hizo de Morlanes, continúa Brahim. Arriba la pide Abel Ruiz, Brahim aguanta, Brahim la cuelga, no puede hacer ya Miranda. Intenta controlar y lo hace Brahim, control orientado para sacar el contraataque, aguanta Brahim, espera. Sí, es justo lo que estábamos reclamando Sergio Gómez, es un perfil diferente a Brahim, mucho menos. El seguidor para que despeje Miranda, trata de ganarla, Brahim lo consigue, a ver si les pillamos ahí. Viene Brahim, con metros por delante, balón adelantado, no llega Abel a... ¡Va Brahim! ¡Va Brahim!